¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Sacazonapan empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman comieron quesadillas de vampiro con bifianos. ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué maire! Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman y Drácula volaba al compás del cha-cha-cha. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás, mientras que el hombre lobo audeaba sin cesar. ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Au! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Sí son! ¡Qué monstruos son! Música Después el gato loco la luna contempló, ladrando el pobrecito, lumeando se quedó. Con rebanadas de aire, murió de indigestión, aquel pobre gatito, murió, murió, murió. ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Horrible! ¡Qué monstruos son! Bailaba la llorona en los brazos de Aquamán Y Drácula volaba al compás de un cha-cha-cha Monquicia se peinaba con cajeta y aguarrás Mientras que el hombre lobo audeaba sin cesar ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! En una jaula de une pendiente de un dragón Se hallaba un pajarillo cantando su hueso Siriaca le bailaba tamaño charlestón Y a mí me acongojaba tremendo tortijón ¡Qué monstruos son! ¡Sí! ¡Qué monstruos son! 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 ¡Oh!